El próximo presidente de los cubanos, el mejor presidente, 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 ¡venga presidente! La verdad que es bien lindo lo que hemos vivido en estos cuatro días. Hace diez días vino Germán y me dijo, tengo una idea que hice hacer una gira nacional por cada capital del Parlamento, lo hablé con José, a José le parece bien, a ser más juntos, con dos motivos. El primero, dar un mensaje a la dirigencia, a los convencidos, de que en esta etapa final tenemos que echar el resto de que se puede. El segundo, de que esto que estamos viviendo, en riesgo Germán, de que coordinamos, de que trabajamos juntos, se traslada y derrama hacia abajo. Porque en esta etapa final se necesita, sobre todo, trabajar todos juntos. Y yo le dije, me parece válido. Lo que no me dijo que eran cuatro días. Y salimos a las siete y media de la mañana, martes, juntos, la verdad que es formidable, porque qué bien se pasa en el ómnibus, vamos conversando, comiendo carretera, kilómetros, vamos haciendo, escuchando una música, me pongo yo también. Y este, tuve algunas preocupaciones, porque nos parece que llegaron a demasiados acuerdos, habrá mucho tiempo que se los haya en el fondo. Y yo me puse a reforzar con esta valería. ¿Quién me dice que no hay acá? Pero más allá de eso... Pero más allá de eso, más allá de eso, nos pasó algo espectacular. Porque nosotros íbamos a hablar a los convencidos, como los que están hoy acá, íbamos a decirles que se fue, íbamos a decirles que había que en esta etapa, cuando sale la encuestadora y siempre nos dice algo que después se me... Los encuestadores son como aquella definición de los economistas. Los economistas son los que te dicen lo que va a pasar y después te explican por qué no pasó. Y a nosotros nos pasa esto. La elección de Italia nos dijo lo que iba a pasar, no pasó, después nos explicaron por qué no había pasado. Y ahora, por lo menos, se está cubriendo.